qué tal amigas y amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a esta comparación entre el Samsung A31 versus el Redmi 9C de Xiaomi aquí los tenemos aquí están vamos a comparar este Samsung A31 una comparación bastante desigual contra este Redmi 9C entonces amigos bienvenidos a este nuevo frente a frente y señores aquí los tenemos entonces como les estaba diciendo el Samsung Galaxy A31 y el nuevo Xiaomi Redmi 9C entonces el Samsung A31 ya lo conocemos tiene acá los cuatro cámaras en la parte de atrás acá las podemos observar un poco mejor un diseño bastante bonito es algo robusto realmente es algo grueso y en cuanto al diseño es bastante parecido a la 21S es bastante parecido a la 51 a la 71 aquí en la parte de frontal tenemos el TOX para la foto selfie aquí en esta parte del centro centro de la pantalla y en la parte inferior tenemos lo que son el puerto de carga tipo C Jack 3.5 para los audífonos y el tema de los altavoces este teléfono es bastante bonito es muy completo ya vamos a revisar algunas de sus características y vamos a hacer un pequeño test de velocidad comparándolo con este este Redmi 9C trae tres cámaras en la parte de atrás es bastante bonito su módulo de cámaras podemos ver acá también sobresale un poquitico lo podemos ver un poco mejor acá vamos a hacer el enfoque ahí está vemos que sobresale un poquitico el módulo tres cámaras entonces en la parte de atrás y lector de huella el TOX para la cámara frontal igual está fijo en la pantalla y el diseño la verdad es bastante bonito es de una pantalla grande el teléfono no es tan grueso me gusta y el tipo de carga de pronto ahí está un poco la falla tiene entrada B8 entonces el altavoz y el jack de 3.5 para los auriculares lo vamos a encontrar en la parte de arriba Samsung A31 esta es la versión de 128 gigas y el Redmi 9C esta versión es de 64 gigas con 3 gigas de memoria RAM entonces vamos a hacer un pequeño test de velocidad para ver cuál de esos dos teléfonos es más potente y vamos a revisar las características más importantes que tiene cada uno de ellos bienvenidos bueno amigos y sin perder tiempo entonces vamos con el inicio de estos dos teléfonos bueno el cual de estos dos se reinicia más rápido ya vemos que el Samsung ha comenzado primero realmente no nos sorprende para mí siempre o desde que estos dos teléfonos llegaron al mercado obviamente este tiene mejores características esta versión del Samsung que tengo acá es una versión como les había dicho antes de 128 gigas con 4 gigas de RAM ya vemos que acá ha terminado de iniciarse y por el lado del 9C tenemos una versión de 64 gigas como ya lo había mencionado también y una RAM de 3 entonces ya están acá reiniciados los dos teléfonos claramente el Samsung es el ganador en el tema del reinicio o del inicio principal entonces vamos a lo que vinimos sin perder tanto tiempo vámonos a la aplicación de YouTube pero antes voy a configurar acá de manera rápida y mientras tanto les pido que por favor se suscriban a mi canal suscríbanse activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos por favor si les gusta el video compartanlo déjenlos en like vamos a estar muy agradecidos entonces ya acá estando conectado vamos a ingresar a la aplicación de YouTube y vamos a reproducir un par de videos para ver cuál de los dos carga más rápido para ver la fluidez de los videos vamos a buscar acá un par de videos de acá de un artista cualquiera y vamos a reproducirlo entonces empecemos con el primero en la teoría debería ser más rápido el Samsung claramente vamos a mirar entonces acá vamos a bajarlo vamos a buscar otro acá otro segundo video perdonar ahí la voz de fondo un señor que acaba de pasar ahí vendiendo cosas uno, dos, tres y ahí está y vamos a probar entonces un tercer video ya para cerrar este test vamos a ver un poco la fluidez del video para que ustedes mismos la puedan observar entonces no sé si alcanzan a apreciar bien ahí a la mano la verdad es que se siente mejor la pantalla del Samsung A31 ya vamos a mirar por qué ya les voy a explicar un poco las características que tiene cada uno de ellos bueno, entonces esa sería la prueba en cuanto al tema de la aplicación de YouTube ahora vamos a probar acá vamos a abrir la Play Store es una prueba para ver cuál de los dos es más rápido abriendo aplicaciones ya un resultado diferente podría ser abriendo juegos aunque claramente la A31 tiene un mejor procesador ya vamos a revisar para que tengan una idea más clara de si están pensando en comprar ese teléfono qué tan buena opción es eso también les voy a dar el precio amigos les recuerdo que ya está muy cerca la fecha de inicio de nuestro concurso vamos a hacer un concurso para entregar un teléfono celular aún no hemos definido cuál queremos entregar un muy buen teléfono por lo menos un gama media alta para que por favor estén pendientes de nuestros anuncios vamos a dar las características o más o menos cómo va a ser el sistema para participar va a ser un sorteo internacional no importa el país desde donde nos estén viendo Estados Unidos, México, de Europa, de Asia, de África no importa donde se encuentren hasta allá les hacemos llegar el teléfono en caso de que se lo gane entonces voy a intentar abrir acá vamos a revisar acá un poco lo que les estaba explicando el tema de las características de este A31 es bastante bueno este teléfono viene con pantalla Super AMOLED Full HD de 6.4 pulgadas y viene acompañada de un procesador octa-core a 2 Hz vienen dos versiones de memoria RAM 4 y 6 GB y dos versiones de memoria interna 64 y 128 batería de 5000 mAh y la cámara cuádruple 48.8, 5 y 5 megapíxeles este teléfono un peso de 185 gramos más o menos para el lado del Redmi 9C el teléfono viene con una triple cámara vamos a buscarlo acá, de manera rápida triple cámara, cámara principal de 13, 8 y 5 megapíxeles pantalla de 6.57 pulgadas este, batería igual, 5000 mAh una batería bastante buena y la diferencia principalmente radica en el precio porque es que este teléfono lo conseguimos por tan solo 100 euros este teléfono está alrededor de los 200 euros en este momento bueno, acá en Colombia esto en pesos lo podemos traducir en casi un millón de pesos para la 31 y el Redmi lo podemos conseguir en 470, 500 mil pesos más o menos teléfonos libres no con operadores con operadores obviamente salen mucho más costosos entonces vamos a intentar acá abrir un par de juegos quiero ver acá que juegos hay vamos a buscar los juegos acá en el tema del del Xiaomi pues realmente son juegos diferentes no tenemos acá ningún juego en común pero vamos a intentar abrir uno así como para ver cuál carga más rápido aunque son obviamente juegos muy diferentes acá estamos abriendo el Game of en el A31 para que miren la fluidez con la que abre cada uno de ellos el juego seleccionado entonces si me preguntan cuál de esos dos teléfonos es mejor los dos teléfonos son muy buenos obviamente es mejor el A31 pero también es más costoso entonces el Redmi 9C es un teléfono económico que puede ajustarse a nuestras necesidades entonces ahí vemos más o menos la fluidez con la que abre entonces sería ya para terminar de pronto hacer como una prueba de fotos de las cámaras para que ustedes miren el tema de los formatos tanto en cámara como para fotografía y para video entonces vamos a hacer eso y les voy a dejar ahí las imágenes para que ustedes mismos puedan ver la diferencia entonces amigos compartan por favor el video si les gustó déjenos su comentario qué creen que deberíamos agregar a nuestros videos de qué videos quieren que hagamos un enfrentamiento o una comparación entonces saludos desde Colombia y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!